para seguir analizando y según los datos y los resultados que nosotros tenemos a mano es que por ejemplo en la romana en la romana aunque todavía no se ha terminado el conteo aún faltan todavía algunas mesas por computar pero la tendencia es que quien gana la senaduría es eduard espíritu santo de la fuerza del pueblo y partidos aliados le ganan al partido al partido reformista social cristiano y a su candidato el doctor frank martínez hay que destacar que desde el año 1994 luego del año 1994 que fue cuando el doctor frank martínez ganó la senaduría por arrastre presidencial recuerden que en ese momento para ese entonces si la memoria no me falla para el año 1994 así es y don el pidió que es un una base de datos de esta este tipo de informaciones si está por ahí escuchando el programa nos corrige era por arrastre y ahí gana frank martínez porque gana el partido reformista la presidencia de la república dominicana y gana la senaduría del 94 hasta el año 1998 en el año 1998 cuando se nos analiza entonces gana el entonces senador enrique martínez para el año 1998 2002 así es verdad 98 2002 en el año 2002 si estoy buscando datos en mi memoria si no me falla la memoria entonces gana chino cejas chino cejas gana entonces la senadoría del entonces luego es que gana a maril y santana y luego entonces ahí en el año 2020 iván silva que gana la senaduría don el pido tolentino está con nosotros bueno que bueno es importante a las 7 10 minutos de la mañana don el pido tolentino buenos días en el aire buen día juventud divino tesoro buenos días don el pido aquí haciendo análisis y haciendo utilizando datos desde el año 1994 y pedía con la anuencia con la anuencia suya verdad su intervención para usted es una base de datos de este tipo de información sin lugar a dudas va por lo correcto y solo resaltar que en el 1994 el doctor joaquín balaguer como decíamos en ese tiempo se mudó a la romana asumió a frank martínez como su candidato y lo subía en su balaguer móvil y entonces donde quiera que balaguer se movía era con frank martínez y entonces ahí ganó la senaduría porque el partido reformista no ganaba en la romana solo en esa oportunidad y en 1974 cuando los partidos de oposición se retiraron pero ciertamente es así como ha reseñado Eduardo Mesido y bueno y haciendo un análisis don el pido ahora con los resultados que se ha emitido hasta ahora pues no se puede cantar victoria como dicen por ahí el partido reformista si siguen los datos como van don el pido supongo que usted le está dando seguimiento existe la posibilidad de que el partido reformista se quede sin representación en la cámara de diputados esta es una posibilidad aunque todavía se ventila que Pedro Botello pudiera colarse pero está en en veremos si hay una diferencia de uno trescientos y tantos de votos y sabemos que la tendencia del partido de gobierno es aumentar en casi todas las mesas la mesa por que se han computado y la que no se han computado todavía se supone que la tendencia es aumentar y si eso sigue de esta manera con una diferencia que vamos a analizar en breve de unos trescientos votos y algo si hacemos el cálculo porque hasta el día de hoy con las mesas que faltan el PRM tiene casi treinta mil votos o sea veintinueve mil y tantos de votos duplicando a quien pudiera quedar en segundo lugar y eso le adjudicaría un tercer diputado de ser así de entrada tiene dos diputados seguros y lo que se está ahora es verificando a ver si alcanzaría el tercero es correcto así es muchísimas gracias don Elpidio siempre en sintonía Eduardo buen día y lamento que Franklin se haya estropeado tanto ayer que no haya llegado bueno muy lamentable muy lamentable yo entendía que hoy como lo he denominado yo periodista mejor informado de la región este del país debería estar aquí al día de hoy pero bueno a lo mejor está descansando no sea como se sigue ahí yo estoy en sintonía muchísimas gracias don Elpidio bueno y haciendo ese análisis que voy en breve vamos a analizar a dar algunos datos de la la diputación pero todavía todavía reiteramos que al día de hoy todavía no hay nada seguro o sea si seguro seguro el PRM tiene dos diputados que se supone de esos diputados podría ser la Jacqueline Fernández en primer lugar y Eugenio Sedeño en segundo lugar y un tercer diputado que podría ser Juan Batista por ahí andan las cosas entre Juan Batista y Eugenio Sedeño vamos a recibir esta llamada telefónica buenos días buenos días me he sido como tú estás mi hermano bien hermano muy bien excelente excelente un placer entonces bueno ya por ahí va mi pregunta porque como no entraron directamente en detalles pero entonces técnicamente según el análisis que podemos hacer hacia grosso modo entonces Botello se quedaría afuera porque yo estoy entendiendo tratando de interpretar que Fran Martínez con esa cantidad de votos pues ahí habrían unos votos también que se podían traducir en la candidatura de Botello no por el arrastre sino por el porcentaje que sacó Fran Martínez y se sobreentiende que hay una fuerza reformista que también aportó porque del otro lado con el triunfo de Edward entonces podríamos decir que matemáticamente para mí el de más proyección Carlos de Pérez estaría entrando como una diputación sin lugar a dudas sin lugar a dudas Carlos de Pérez entra sin lugar a dudas Carlos de Pérez entra si se entra porque hasta ahora mismo hasta ahora la fuerza del pueblo en el reglón de los diputados tiene 14 mil y pico de votos y todavía faltan 27 mesas por computar el partido reformista tiene entonces 9 mil y pico 9 mil cuatrocientos y tantos de votos mientras que el partido de gobierno tiene 29 mil setecientos y algo lo voy a decir ahorita tengo los datos por ahí con una diferencia entonces él está llevando una diferencia de trescientos y tantos de votos al tercer diputado para alcanzar al tercer diputado que no creo que no creo que pudiera ser alcanzado por el partido reformista social cristiano excelente hermano excelente bueno pues gracias por el análisis seguimos pendientes gracias gracias por estar pendientes ustedes nos ayudarán también a dar estos resultados porque no es que tenemos la verdad absoluta estamos analizando desde nuestra óptica estamos analizando estos datos según los datos que nosotros tenemos no puedo señores yo pudiera tener más datos a mano pero el partido reformista social cristiano decidió disponer de nuestras funciones como delegado político ante la junta central electoral ante la junta municipal electoral de Villahermosa ellos decidieron sin previa notificación sacarnos enviar una carta desde santo domingo emitiendo de que no debíamos ser delegado ante el partido reformista social cristiano en el municipio de Villahermosa como lo hemos hecho desde el año 2000 2006 en ese sentido ellos tienen todo su derecho yo no tengo nada que bueno opino porque la gente me han preguntado pero no tengo nada que reclamar en ese sentido ellos están en su derecho yo todavía sigo perteneciendo a las filas del partido reformista porque no es renunciado aún no es renunciado del partido reformista y ellos todavía tampoco me han expulsado en ese sentido sigo siendo pero ellos entendieron de que los votos de ellos no estaban digo de los candidatos a diputados y la senadoría en el municipio de Villahermosa no estarían representados por mí o sea ellos no se sentían cómodos es lo que yo interpreto no se sienten cómodos que yo defendiera esos votos del partido reformista porque entendían que pudiera hacer algo miren pero eso es otro tema pero que va que tiene correlación con lo que estamos hablando en ese sentido bueno me estaba llamando un amigo pero estoy al aire estoy en el programa si quiere escríbeme escríbeme hermano lo leo o no lo leo exactamente entonces ese es el análisis que estamos haciendo ante esta situación de lo que ha acontecido pero va a ser en breve le daré un chancecito a nuestro amigo Franklin Cordero ustedes pueden hacer su pregunta llamar al teléfono 809-556-2666 esa es la línea telefónica para que usted pueda comunicarse con nosotros 809-556-2666 hacer alguna pregunta si tenemos la respuesta pues entonces nosotros podríamos responder responderle bueno ok bien estoy leyendo algo que me están escribiendo pero esta es la situación que estamos analizando a nivel nacional seguimos ya en el caso de la presidencia no no me voy hermano no me voy yo vengo ahora con el tema de los diputados yo continúo con los diputados la gente me están bombardeando aquí el teléfono que si vamos que si vamos a a seguir defendiendo señores no quería ir no quería quería participar entrar emitiendo esos datos ok hermano ok hermano entonces vamos a ver cómo lo hacemos rápidamente vamos a ver cómo lo resolvemos esta situación tenemos una llamada telefónica buenos días diputado electo quien es nuestro análisis hasta ahora mismo aparentemente sintonizó ahora nuestro amigo estamos analizando los datos del partido de los candidatos a diputados de los diferentes partidos y esos datos que tenemos hasta ahora mismo se perfila ya el partido de gobierno el PRM tiene dos diputados asegurados dos diputados asegurados con la posibilidad de un tercero si es así como va reiteramos para aquellos amigos que acaban de sintonizar ahora la fuerza del pueblo ya también tiene un diputado asegurado con 14 mil y pico de votos faltando 27 mesas electorales entonces estamos buscando viendo los resultados finales el partido el partido reformista podría no estoy asegurando los señores entiendan podría quedarse sin representación podría quedarse sin representación entonces hoy hoy en el Villahermosa hubo una pausa a las cinco y tanto de la mañana se emitieron la información y se va a retomar el conteo a a las dos de la tarde en el municipio de Villahermosa reiteramos o sea la información que nosotros tenemos es que se va a retomar el conteo a partir de las dos de la tarde en Villahermosa debido a la altas horas de la madrugada que culminaron entonces nosotros estaremos más tarde más tarde estaremos yendo allá a Villahermosa saliendo de aquí de la estación estaremos en la allá en la junta municipal del municipio de Villahermosa porque a mí me corresponde independientemente de todo ustedes saben que estamos apoyando como candidato a diputado al doctor Eugenio Sedeño todavía seguimos apoyando al doctor Eugenio Sedeño entonces vamos a ver cómo son los resultados cómo podríamos seguir defendiendo los resultados allá en Villahermosa así que ya lo saben a nivel nacional el partido de la liberación dominicana y su candidato Abel Martínez en el día de ayer en una llamada telefónica que se hizo viral llamó al presidente Luis Abinader felicitándole deseándole éxito por el triunfo obtenido en este primer en el primer boletín estamos hablando de un 50 70 un 60% de los votos emitidos eso han sido para el partido de gobierno el PLD y el PRD pierden muchos votos perdieron muchos votos el PRM y la fuerza del pueblo son los más punteros ahora mismo el partido revolucionario dominicano acumulaba anoche menos de medio punto señores porcentuales de los votos emitidos a nivel presidencial ¿sabe quién sacó más votos que el PRD? ¿cómo se llama? el cobrador ¿cómo se llama el partido que estaba el cobrador? Franza Democrática era el partido número 32 sí sacó más votos que Miguel Vargas Maldonado con el 62.2 13% de los colegios computados a nivel presidencial los resultados se marcaban que el presidente Luis Abinader como un eventual ganador de estas elecciones obteniendo 1.500.000 votos sufragios a su favor válido para un 58.49% para de esa manera entonces continuar en la cabeza en el poder ejecutivo otros cuatro años ya habíamos hablado de esto y esa victoria de Luis Abinader en sumatoria a la victoria del partido revolucionario moderno aliados con 29 de los 32 partidos bueno hasta ahora mismo bueno podríamos ser podría ser 29 de las 32 senaduría diputadas diputadas consolida al partido oficial como el principal la principal fuerza política con más representación en el congreso miren sea el la tendencia ha sido de que el partido de gobierno ha ganado en las diferentes provincias que tienen más de cuatro diputados la tendencia ha sido dos y tres diputados esa ha sido la ha sido la tendencia de los resultados bueno en el caso de la capital distrito nacional Omar Fernández se alza con la victoria de la senaduría de la capital y tras el triunfo Omar dijo que cuenten con un senador que lo hará bien un chacho joven se ha manejado muy bien yo creo que a nuestro juicio Omar Fernández ha sido un digno representante de de esta un representante del país del país Omar Fernández virtual senador electo del distrito nacional quien prometió anoche en una al país ante los medios de comunicación que lo hará bien desde el senado de la república dijo también que en lo adelante él se va a concentrar para terminar bien en la cámara de diputados el próximo 15 de agosto que cuando culmina su mandato como su función como diputados y luego entonces concentrarse a hacerlo bien desde el senado de la república dijo él que nunca dudó que hubo un momento de tensión por supuesto si hubo un momento de tensión pero siempre confió en la energía del equipo que le acompañaba y así eso le dio el empuje distinto dijo Fernández ante los medios de comunicación y que desde el comando de campaña se pronunció ante el país cuando dijo que confiaba ciento por ciento en la población Iván Silva ah yo entendía Iván Silva porque Iván Silva le fue mal muy mal le fue aquí en las romanas con un 4% bueno bueno en este mismo orden de los resultados de las elecciones el presidente de la república dominicana Luisa Benader agradeció a Leonel y a Abel por reconocer su triunfo en las elecciones el presidente también aseguró y según los cómputos preliminares quien emitido por la junta central electoral la ventaja es el ganador de las elecciones dice que al lograr la reelección con un 59% de los votos agradeció a Leonel Fernández candidato de la fuerza del pueblo quien queda en segundo lugar el partido de la liberación dominicana quedaría en tercer lugar se está transmitiendo en vivo ok el partido de gobierno el partido de la fuerza del pueblo queda entonces en segundo lugar el PLD lamentablemente el PLD queda en tercer lugar alguien dijo y lo dijo creo que fue si no recuerdo lo dijo el propio eh Danilo Medina que dijo que el partido que quedara en tercer lugar estaría eh desaparecería entonces lo que se prevé o lo que la posibilidad es que entonces el partido de la liberación dominicana vaya desapareciendo le pase lo mismo que le ha pasado al partido reformista social cristiano que se ha ido degastando hasta el punto de quedar en un lejano cuarto lugar en la contienda pasada pero ahora vamos a ver cuáles son los que va a pasar según los números a nivel nacionales que posiciones van a quedar cada uno de los partidos lo cierto es que los lugares están encabezados el presidente de la PRM fuerza del pueblo partido de la liberación dominicana vamos a ver entonces ya del cuarto lugar en adelante quienes estarán ocupando son las 729 minutos de la mañana 729 minutos de la mañana de hoy lunes hoy es lunes 20 de mayo año 2024 el paso a paso del conteo de los votos en un colegio electoral siguen los conteos en los diferentes pueblos de la república dominicana diferentes provincias la batalla senatorial estos fueron los ganadores en la 32 provincias según los datos preliminares vamos a dar los datos de los ganadores según lo que nos envían estos datos que nos envían bueno vamos a ver dice la pelea senatorial ha traído su sorpresa en estas elecciones generales celebradas en el día de ayer domingo 19 muchas caras nuevas y de otras que seguirán también ocupando la curul durante los próximos cuatro años 2024 2028 en la cámara alta del congreso nacional el gobernante partido revolucionario moderno ha sido la organización que más representaciones y más representantes senatoriales ha logrado en este torneo electoral a continuación conoceremos quienes llegan por primera vez quienes continúan de acuerdo a los boletines preliminares que se ha publicado a través de la junta central electoral en el distrito nacional Omar Fernández candidato de la fuerza del pueblo logró quedarse con una una de las plazas más importantes del país y la más reñida durante la campaña electoral el distrito nacional ahora Fernández pasará a ocupar una curul en la cámara de diputados ahora Fernández pasará de ocupar la curul de la cámara de diputados al senado con el 56% de los votos ante Guillermo Moreno con 40.32 mucho alcanzó Guillermo el senado de la república dominicana en la alta gracia oigan esto en la alta gracia llegará un nuevo rostro Rafael Duluc Cholitín Rafael Duluc Cholitín del partido de la liberal reformista y los partidos aliados partidos de gobierno lógicamente ahora Cholitín ganaría gana entonces la senaduría en la alta gracia Duluc quien representará la provincia líder del país en turismo estamos hablando de la alta gracia ahora en vencer con un 55.52% de los votos a Juan Julio Campo del partido de la liberación dominicana Juan Julio Campo que era diputado era diputado o es diputado hasta el día 15 de agosto en Asua seguimos con Asua Lía Inocencia Díaz Santana del PRM seguirá representando a la provincia de Asua tras reelegirse tras reelegirse verá Santana con un 66.57% de los votos le ganó a Rafael Calderón recuerdan ustedes a Rafael Calderón es que el hombre que era de Hipólito luego pasó al partido de la liberación dominicana fue senador en un momento también perdió ahora obtuvo el 33% de los votos más la Inocencia Díaz le dobló más del 50% de los sufragios del voto en Bauruco la provincia que pasará a tener nuevos representantes luego de que Melania Salvador Jiménez del PRM dejó su curul así como su cargo como secretaria de la Cámara Alta se trata de bueno Guillermo Lama del partido Alianza por la Democracia APD aliado al partido de gobierno quien ganó con un 67% a Marino Félix y la fuerza del pueblo Marino Félix que logró el 32% en Barahona el actual senador de Barahona José del Castillo del partido de la liberación dominicana se religió para otro pedido sin embargo perdió en estas elecciones con el 37% frente a Moisés Ayala del partido revolucionario independiente quien llevó se llevó la victoria con un 62% en Dajabón la fuerza del pueblo perdió la plaza la provincia fronteriza Ney Rodríguez una cara nueva del PRM le arrebató la curula David Sosa actual senador quien buscará quien estaba buscando la reelección Rodríguez ganó con un 56% mientras que Sosa quedó con un 7% muy bajito y Sonia Mateo del partido de la liberación dominicana obtuvo el 35% en el Ceibo aquí mismo en la región este del país atención los que llevan anotaciones en el Ceibo en este periodo Iván Lorenzo del partido de la liberación en Pelón Iván Lorenzo no en la provincia del Ceibo se religió y ganó con 68% Ulises de Vera quien logró el 30% o sea el PRM ganó con Sorrilla el PRM actual senador quien se religió Sorrilla Santiago Sorrilla ganó con un 68% ante Ulises de Vera quien logró el 30% ahora si en Elías Piña Iván Lorenzo de Elías Piña el partido de la liberación dominicana es el senador de la provincia fronteriza no obstante Adriano Sánchez quien se postuló por el partido morado no logró retener esa plaza Johnson Encarnación del partido gobernante ganó con el 63% en Espaillat ganó el actual senador Carlos Gómez del PRM seguirá ocupando esa curul que ganó con un 67% seguimos en el este en Atomayor en Atomayor el actual senador Cristóbal Castillo del PRM seguirá ocupando esa curul cuatro años más en Independencia el PRM seguirá siendo la organización política que represente también la provincia de Independencia en la Cámara alta en el Senado en la Romana en la Romana el PRD el PRD representado por el senador Iván Silva perdió la plaza de la Romana tras la fuerza del pueblo quedar como con la mayoría de los votos Eduardo Espíritu Santo que ganó con el 51.83% a Frank Martínez del Partido Reformista Social Cristiano que consiguió el 42.47% de los votos Iván Silva con 4% 4.39% de los votos en la Vega bueno ahí está en la Vega sin lugar a dudas este Genao que se ha convertido en un caciquito ahí Genao se ha convertido en un caciquito ahí en en la en la Vega y ciertamente el PRM seguirá siendo la organización política ya en esta segunda ocasión en la contienda pasada fue aliado Genao al partido de gobierno ahora también y Genao mantiene la plaza en la Vega con un 58.58% estamos hablando de un 59% ante Euclides Gutiérrez Gutiérrez Félix es que estoy leyendo un libro de él de aspecto histórico de estos días Euclides Sánchez de la fuerza del pueblo quien obtuvo el 39.71% a las 7.37 minutos de la mañana recibimos esta llamada telefónica buenos días en breve minutos vamos a repetirlo porque ya hemos hablado de esto pero vamos a repetirlo en breve minutos manténganse en sintonía que nosotros vamos a dar los resultados de hasta el día de hoy hasta este momento hasta este momento habiendo computado faltando 27 mesas electorales y tengo los datos por ahí que lo voy a decir en breve ya hemos repetido pero hay algunas personas que han sintonizado ahora el programa y que bueno que mantengan la sintonía con nosotros este es un programa abierto plural un programa que aunque ustedes vean matizado por algunas emociones en el aspecto político recuerden que somos seres humanos y los seres humanos tenemos y como entes o entes humanos nosotros a pesar de que hacemos una labor de comunicación también tenemos sentimientos por un candidato determinado y esto quizás las emociones en un momento determinado nos arropa esto es normal señores hemos querido hacer las cosas de la mejor profesional posible pero ustedes saben aquí señores de las romanas somos cuatro esquinas cuatro esquinitas ahora ahí nos conocemos todos ahora lo que hay que llevar la fiesta en paz hay gente que se en el aspecto político dios mío cuánto odio cuánta maldad por qué por qué guardar tanto odio en tu corazón no hombre no señores el proceso político dijera alguien señores el proceso pase quedamos nosotros yo yo no vivo de la política eduardo mecido no vive de la política eduardo mecido vive de la profesión que dios le permitió estudiar y hoy vive de esto yo de la educación yo soy maestro de profesión y de ejercicio yo no vivo de la política yo no he sido nunca he sido funcionario empleado bueno una vez si duré tres meses como empleado de que tres meses un mes duré porque Johnson me sacó si en Villahermosa estuve un mes un mes y me sacó porque yo tuve una postura por tener una postura firme ante una decisión ya tomada señores el que me conoce a mí sabe que cuando yo digo sí es sí o sea yo no tengo con eso no hay vuelta cuando yo digo sí ahora si digo no es no por esto en esta contienda electoral ustedes vieron mi posición mi postura y ante esta situación nosotros siempre nos mantuvimos hasta el final hasta el final ahora digo señora los actores políticos deben revisarse deben revisarse ¿sabe por qué deben revisarse? porque aquí la maldad se paga aquí en la tierra la maldad óyeme todo lo que usted hace aquí en la tierra se paga aquí atención con esto el malo de la película no es quien ustedes creen que es el malo aquí hay que hacer un análisis aquí hay actores políticos en la romana que tienen que hacerse un autoanálisis mire y sentarse irse para para un monte yo le voy a en plumita allá hay una hay un lugar que yo pudiera llevarlo allá en mi batea y plumita que yo pudiera llevarlo y llevarlo sentarlo allá cerca del arroyo en medio de dos campos de caña vaya con una sillita si quiere siéntese ahí escuche los ruidos de la caña el ruido de los árboles y de los de las de las aves y póngase a analizar qué yo estoy haciendo qué yo he hecho y qué debo hacer un análisis profundo no es posible que se quiera hacer tanta maldad y que y pensar que señor existe el calma el calma es posible que usted haga tantas cosas escudado de bondad pero haciendo maldad y pensar que el pueblo se va a quedar de brazos cruzados tenemos una reacción telefónica buenos días desayuno musical adelante buenos días vencido como tú estás yo estoy bien hermano contento oye llévalo ahí al monte de los albizos ahí tú lo llevas que hagan su análisis ahí en el monte de los albizos ¿quién me habla? José Antonio Jiménez de aquí de Villahermosa José Antonio sí albizos albizos yo trabajé 38 años para sentar robando los tratores yo trabajé todo eso pero llévalo a ese montecito ahí que haga su análisis sí gracias al votado eso le decían el votado por ahí muchas gracias muchas gracias hermano gracias por la sintonía nos prestigia que ustedes nos sintonicen y compartan con nosotros este tipo de comentarios es verdad señores sí hay que sentarlo allá como dice mi amigo por albizos albizos esa zona por ahí y que hagan un análisis profundo que nadie lo estorbe porque hay gente que vive hay unos tumbas polvos que dicen no usted está bien líder líder todo bien líder ellos se tiran una y le aplauden así no por Dios así no porque señores la vida es una sola hay que vivir a disfrutarla pero sin hacerle maldad a nadie la política pasa la política pasa y nosotros quedamos aquí quedamos aquí hay quienes tenían un aire de triunfalismo señores ustedes no vieron el proceso gente que tenía un aire de triunfalismo pero ahí están los resultados seguimos con los resultados las siete cuarenta y cuatro minutos de la mañana siete cuarenta y cuatro minutos este es el desayuno musical tu compañero agradable de cada mañana hoy la ausencia de nuestro compañero Franklin Cordero yo sé que anoche se acostó tarde con buscando informaciones referente a lo que tiene que ver con el proceso electoral en la romana y en la república dominicana en sentido general así que ha sido lo que ha hecho que nuestro amigo Franklin Cordero en el día de hoy haya faltado a esto no haya llegado voy a utilizar el término que no haya llegado porque todavía le falta un tiempo al programa tenemos una reacción telefónica buenos días desayuno musical si buenos días muchas bendiciones para todos Rodríguez de este lado amén Rodríguez adelante ustedes iban a retomar el tema en relación a la diputación de las romanas yo estaba pendiente a eso pero yo quería darle un pequeño comentario en relación a eso ok adelante mira el día pasado me reuní con alguna persona y le solté que la introducción de poner a Mil como diputada le iba a restar a la candidatura de Pedro Botello porque se iba a dividir el voto reformista parece que fue real eso está sucediendo eso ahora mismo en el conteo de los votos si mira en el conteo de los votos y le explico una vez a nuestros amigos oyentes según los datos y le voy a buscar los datos ya déjame buscarle los datos que tenemos acá le voy a mucha pena que se quedara el partido reformista sin una representación de verdad que sí si porque hay la fuerza que medía ese partido aquí en la romana hablando de unos 15 años si y ciertamente miren bueno acaba de decir Franklin que viene de camino señores a lo que me están preguntando por Franklin Cordero voy y busco los datos jóvenes aún y amigos oyentes para que ustedes entiendan de que hemos estado hablando desde el principio miren aquí yo tengo esa esa acta donde el total de colegio son 286 ya colegio computado 259 hasta ese momento señores faltando 27 colegios estamos hablando de las romanas todavía en Villahermosa se está contando cualquier cosa puede pasar señor atención cualquier cosa puede pasar yo voy para Villahermosa saliendo de aquí yo voy para Villahermosa dice acá según los datos en la sumatoria total yo he hecho una sumatoria aquí a mano los amigos aquí miren ahí esto es una sumatoria que yo he hecho es un papel una sumatoria que yo estoy haciendo y he sumado la cantidad de votos que tiene el PRM estoy hablando de los diputados el PRM atención aquellos que toman nota y datos para ahorita para que lo den en su programa también eso no es nada yo no tengo problema con esto los que están haciendo notaciones que escuchan este programa para luego entonces hacer otro ay que humildad pero son buenos eso no importa yo cuando tengo que copiar algunos datos de otros lugares a nivel nacional yo lo hago también eso no es nada señores así que eso no es no es nada yo hice una sumatoria de los votos faltando 27 meses atención faltando 27 meses el PRM y aliados atención PRM y aliados tiene 29.330 votos copiaron esto copien lo que llevan a notaciones aprendan a copiar anoten 29.330 votos señores puede que en la sumatoria yo me haya confundido porque yo no era muy bueno en matemáticas pero ahí vamos 29.330 si el PL la fuerza del pueblo tiene atención la fuerza del pueblo hasta este momento tiene 14.496 14.496 votos copiaron anote hombre 14.496 señores no sean así yo estoy dando un dato serio me están escribiendo aquí hay un amigo de infancia que grande te ha dado desde plumita a dar datos como esto pero esto es no me haga esto por Dios ok 29.330 votos el PRM la fuerza del pueblo y aliado la fuerza del pueblo y aliado 14.496 y el partido reformista social cristiano y aliado 9.462 anotaron ese dato ahora vamos a hacer una división y hay método hay un método fatal ese dato los 20 vamos a sacar los diputados ahora o sea vamos a desglosar hacer un desglose para sacar a los diputados de esos 29.000 votos 29.330 vamos a dividirlo entre tres claro ¿sabe por qué yo digo 29.000? señores el PRM está doblando dobló al que queda en segundo lugar y ya como lo dobló sacó dos veces la cantidad que sacó el segundo lugar más de dos veces entonces ya ahí tienes asegurados dos diputados o sea los dos están asegurados ahí no hay problema con eso está asegurado pero entonces vamos a dividirlo entre tres eso es lo que yo hago es llano eso es un desglose llano que hago yo quizás no lo hacen así ustedes porque tendrán otra fórmula yo le estoy haciendo una fórmula y que que no es incorrecta lo que estoy haciendo usted divide 29.330 votos entre tres usted sabe cómo da en cuánto a cuánto da a 9.776 y ahí voy para los amigos que cuando dicen cuando dije que posiblemente el partido reformista de qué representación sabe cuánto tiene el partido reformista en ese sentido el partido reformista en ese dato que es sumatoria que yo he hecho 9462 qué significa esto que hay una diferencia de 300 y pico de votos para ocupar el tercer diputado el PRM y ahí se pierde el tercer lugar el tercer lugar el partido reformista si sigue la tendencia como va pierde el partido reformista su curul por 300 y pico de votos y la fuerza del pueblo ocuparía el tercer el segundo el tercer diputado que sería Carlos de Pérez botello señores faltan todavía 27 mesas estoy hablando según los datos que estamos hablando repito 29.000 el PRM y aliado 29.330 votos tienen dos diputados asegurados en la fuerza del pueblo tiene 14.496 votos tienen ya el tercer diputado asegurado el PRSC partido reformista social cristiano y aliado 9.462 votos lo que estamos hablando que el PRM y aliados está compitiendo por un tercer diputado ese tercer diputado que se gana el PRM y aliado por encima del partido reformista que tiene 9.462 le lleva 9.776 le lleva 300 puntos por encima al PRSC Pedro Botello tiene la es posible que se quede fuera de la diputación en la romana si sigue la tendencia como va faltando 27 meses por computar esos son los datos en cuanto a los diputados en la romana seguimos buenos días al periodista mejor informado de la región del país ahora bien hay otros datos hay otros datos antes de que tú des los buenos días antes de que tú estás emocionado ¿cuáles serían los diputados del PRM? Jacqueline Fernández está en primer lugar ahora mismo no hay forma en segundo lugar en segundo lugar Mónica no tiene posibilidad ahora mismo el tercer el tercer diputado está entre el segundo diputado o el tercer está entre está Sedeño y Wande ahora mismo Sedeño le lleva unos votos por encima sería el segundo lugar pero todavía no se ha terminado de contar yo espero y estoy rogándole al todo poderoso eso siga como va que su eterna voluntad la voluntad de Dios será que Sedeño será ya el segundo diputado se habla que Carlos de Pérez claro que sí Carlos de Pérez Carlos de Pérez según los datos que vi que tengo acá si me preguntan tiene ocho mil y pico de votos si me preguntan el que más cerca le queda creo que tiene mil y pico de votos déjame buscarla y Plutarco y Plutarco 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 lo he escuchado lo he escuchado hablar de él oye saludo para mi amigo Plutarco de si me preguntan si me preguntan entre Plutarco ¿qué número era Freddy Johnson? entre Plutarco y y y Carlos de Pérez aunque están en partidos diferentes ¿verdad? están en partidos diferentes bueno yo me inclino por Carlos de Pérez hasta este momento el número uno ¿quién era? Carlos de Pérez número uno 8.746 hasta ese boletín el número dos ¿quién es? Sonia García Sonia García 956 votos el número tres 695 y el número cuatro que creo que era Johnson 1.209 votos esos son los resultados pero Johnson sacó un poquito de votos no relaja hermano ahora que son un poquito de caja él ayuda con algunas cajas tenemos una llamada telefónica vamos a recibirla buenos días desayuno musical adelante ay Dios mío buenos días en el aire buenos días sí adelante está durmiendo todavía despierte yo quiero expresar mis palabras a todos con relación a lo de a la fiesta de la democracia saludar al pueblo dominicano el hombre de noticia ¿qué está pasando? no te vayas ¿ustedes ganaste o perdiste? nosotros ganamos ganamos ganó la república dominicana ganó la romana ganamos todos por la diputación ¿cuál fue su voto? no se va quiero saludar a Pachi Ávila donde quiera que se encuentre él va a decir que es Jacqueline así mismo así mismo adelante Pachi Ávila como siempre entregado en el bienestar del país en especial de la romana y que por lo tanto lo vi muy activo en cada uno de los lugares quiero aprovechar señores hoy hay un ambiente tranquilo de la romana pero en los comercios ya la gente continúa el segundo tema de quién fue el que ganó quién fue más votado quién perdió es el tema que se escucha en el transporte público en el comercio en el trabajo por parte de las personas otros que se han quedado acostados porque se para acostarse tuvieron que tomarse mucho tiempo en la madrugada y por lo tanto pero bueno saludar el comportamiento del pueblo dominicano quienes acudieron a las urnas ejercer su derecho al voto y pude observar Franklin en cada uno de los recintos que el hombre noticia se movilizó el comportamiento de la policía militar electoral en el caso de la prensa le dieron el espacio a la prensa para poder hacer su trabajo con mucha entrega y mucha profesionalidad o sea en esta temporada en la temporada pasada de las elecciones ayer hubo un comportamiento muy excelente por parte de la policía militar electoral en esta ciudad de la romana y que decir el contacto que hicimos con los votantes quienes expresaban de que no tuvieron que tomar mucho tiempo para hacer su derecho al voto llegaban procedían les recibían la cédula lo buscaban en el padrón y luego estos realizaban su voto por su candidato de su preferencia que decir ayer subimos tarde de la noche en la junta electoral de la romana pero que hasta el momento no se dio ninguna información solo noticia no confirmada de que el senador Eduardo Espíritu Santo había se habían alzado con el triunfo que Luis Alinabel a nivel nacional y en lo local de los diputados se habla de Cervello todavía todavía no se puede al ganador Eduardo Espíritu Santo hay que esperar los resultados de la junta Franklin así no así no tú quieres que esto se prenda en las cuatro esquinas tú quieres que el pueblo se prenda por las cuatro esquinas Franklin el primer molestín en la hoja que nos entregó ayer la junta electoral de la romana daba como en primer en primer lugar a Luis Alinabel luego en la en la senatorial la romana a Eduardo Espíritu Santo pero no estaba computalizado las demás mesas era como un 13% más o menos daba a Eduardo pero no a los diputados que recuerden que en el contexto eran los presidentes senadores y luego diputados yo lo dejo a ustedes para que continúen en este desarrollo de este programa hoy lunes no hay docencia hoy hay una baja asistencia de las unidades de transporte en las diferentes calles y avenidas y esperemos que todo transcurra con normalidad un fallecido durante el fin de semana ocurrió un hecho sangriento en Villaverde en Villaverde específicamente en la calle Pedro Ayuvera donde termina la calle Pedro Ayuvera que muere en Villaverde en los altos de Villaverde es un territorio medio jodón por ahí esa persona murió tras recibir un machetazo en el cuello por parte de un empleado de un colmado supuestamente Wilson no se está detenido con una riña ya eso fue un asunto de riña ellos habían tenido inconvenientes desde hacía días don Franklin y usted se enteró y usted se enteró y escucha de don Pachi profesor el caso reportado en el sector de la aviación en las inmediaciones del club dirigido Castillo Chola un señor que aparentemente le dio como un infarto y lo están sacando del vehículo pero eso fue en la aviación si yo lo que quiero porque yo me dicen que eso fue fuera de la romana no no eso fue en la aviación aquí incluso en las imágenes que puede enviárselo a usted el video se puede observar el club dirigido Castillo Chola ahí mismo donde el señor varaba la jipeta dentro del vehículo y es donde es o fue socorrido por los demás ciudadanos y aparentemente murió dentro del vehículo de un infarto al parecer aparentemente y si es así entonces suman dos los casos en este mes que conductores pierden la vida dentro del vehículo por situaciones similares da mucha pena bueno el hombre de noticias no se va a seguir paso a paso minuto minuto metro metro para seguir mantenernos a través del programa el desayuno musical gracias a usted Váez Rodríguez por esta panorámica e informativa aquí tenemos en la línea telefónica buenos días a Miguelito Daz de este lado a Miguelito Daz que dice ese dirigente sindical y profesional del derecho el ganador el ganador el ganador ¿qué pasó? felicitar al pueblo de la romana felicitar al país con la muestra de civismo que tuvimos durante las elecciones que tuvimos ayer y que siga así y que se vio la democracia no ganó el Luis Alinader como él dice anoche ganó el pueblo porque el pueblo es soberano la constitución dice que el pueblo es soberano y el presidente la humildad que lo caracteriza acaba de demostrar que es un hombre de palabra y lo repitió varias ocasiones que no se presentará en un tercer periodo eso es nosotros vemos la historia igual que a Estados Unidos cuando llegó John Washington que decía no me presento irrevocablemente a una tercera a una tercera reelección entonces ahí vemos que el país va marchando y felicitar nuevamente 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 a todos los candidatos del PRM pues todos somos PRMistas el triunfo del PRM también felicitar a lo contrario porque no hay que ser mezquino al diputado Eduardo Espíritu Santo lo seguiré escuchando gracias a Miguelito Das mire me hace llegar Don Kiko Micheli esta que ya Jacqueline Fernández ha publicado en sus redes muchas gracias quiero agradecer primero a Dios por esta gran victoria agradecer a todo mi equipo y amigos por dar el todo en esta contienda electoral prometo no defraudarlos cuenten conmigo cuenten con una verdadera representación en el Congreso Nacional muchas gracias Jacqueline Fernández bien no esos han sido los resultados realmente hasta ahora Jacqueline Fernández ha sido electa aún faltando todavía algunas mesas pero se perfila ser la candidata diputada mayor más votada de de la bueno no solamente la del PRM sino de la romana y los demás candidatos que le siguen buenos días tenemos una reacción telefónica sí adelante buenos días sí buen día buen día para todos buen día Franklin felicidades muy contento incluso te cogió el sueño llegaste tarde tú tienes unos seguidores que te siguen paso a paso metro a metro como dice el periodista de allá como dice José Valles como dice José Valles oye Franklin sí no yo yo me siento muy contento por por el civismo que ha que ha demostrado el pueblo dominicano los opositores y el ganador hay que reconocer que el presidente ha sido una persona muy o sea tiene su cabeza bien amueblada los éxitos no lo no lo inflan como muchas personas y nada de hoy en adelante él será el presidente de todos nosotros los dominicanos no nada malo del PRM ahora ahora bien yo le aconsejo estos cuatro años van a ser van a ser van a ser van a ser unos cuatro años difíciles porque serán los últimos cuatro años que va a gobernar el país dijo él salió de su boca espero que el cargo no lo haga cambiar como pasó con Hipólito y como pasó con Danilo como te digo van a ser difíciles hay muchos que van a meter la mano porque van a asegurar su futuro son los últimos cuatro años que nadie sabe todos los imperios caen y todas las pirámides bajan ya él está en su en su en su simpatía más alta y nada esperar que que lo haga bien y que el país salga adelante y que todos vamos tranquilos bueno gracias a Rey Félix por tus opiniones aquí en el desayuno vamos a la pausa ya son las ocho seis minutos de la mañana nos vamos a la pausa al retorno más noticias más informaciones con este desayuno musical se venden solares en juandolio a pocos metros de la autovía del este y a un kilómetro de metro country club y guababeri golf club solares de mil doscientos metros totalmente saneados y de un único dueño precio muy por debajo del valor actual financiamiento disponible interesados pueden llamar al teléfono ocho cero nueve cinco cuatro tres siete dos veintitrés no deje pasar este chance no deje pasar este chance no deje pasar este chance de la autovía no deje pasar este chance